¿Cómo es Dios? Cuanto más discernimos las cualidades de alguien, mejor conocemos a esa persona y, por lo tanto, nuestra amistad puede profundizarse. De manera similar, cuanto más lleguemos a conocer las cualidades de Jehová, mejor sabremos cómo es Él, y así nuestra amistad se hará más profunda. De todos los atributos maravillosos de Dios, cuatro son sobresalientes, su poder, sabiduría, justicia y amor. Dios es poderoso o Señor soberano Jehová. Mirar. Tú hiciste los cielos y la tierra con tu gran poder. Jeremías 32 2.17. La evidencia del poder de Dios se ve en la creación. Por ejemplo, cuando estás afuera en un brillante día de verano, ¿qué sientes en tu piel? El calor del sol. En realidad, estás sintiendo los resultados del poder creativo de Jehová. ¿Qué tan poderoso es el sol? En su núcleo, se dice que su temperatura es de unos 27 millones grados Fahrenheit 15 millones C. Cada segundo, el sol emite energía equivalente a la explosión de muchos cientos de millones de bombas nucleares. Sin embargo, nuestro sol es pequeño en comparación con muchos de los incalculables millones de estrellas del universo. Los científicos estiman que una de las estrellas más grandes, llamada Wiscuti, tiene un diámetro de unas 1.700 veces el del sol. Si Wiscuti reemplazara al sol, engulliría la tierra y se extendería más allá de la órbita del planeta Júpiter. Quizás eso nos ayude a comprender mejor la declaración de Jeremías de que Jehová Dios hizo los cielos y la tierra, es decir, el universo, mediante su gran poder. ¿Cómo nos beneficiamos del poder de Dios? Nuestra vida depende de las creaciones físicas de Dios, como el sol y todos los maravillosos recursos de la tierra. Además, Dios usa su poder para beneficiar a los humanos de manera personal. ¿Cómo? En el primer siglo, Dios le otorgó poder a Jesús para realizar obras verdaderamente milagrosas. Leemos, Ahora los ciegos ven y los cojos andan, los leprosos son limpiados y los sordos oyen, los muertos son resucitados. Mateo 11 2.5 ¿Qué hay de hoy? Él da poder alcanzado, dice la Biblia, y agrega, Los que esperan en Jehová recobrarán poder. Isaías 42.29, 31. Dios puede suministrar poder más allá de lo normal para que podamos enfrentar o soportar las dificultades y pruebas de la vida. 2 Corintios 4 2.7. ¿No se siente atraído por un Dios que con tanto amor usa su poder ilimitado a nuestro favor? Dios es sabio cuántas son tus obras, oh Jehová. Todas las has hecho en sabiduría. Salmo 104 2.24. Cuanto más aprendemos sobre las cosas que Dios ha hecho, más nos asombramos por su sabiduría. De hecho, hay un campo de estudio llamado biomimética, o biomimética, en el que los científicos examinan la creación de Jehová, y toman prestados elementos de diseño que se encuentran en la naturaleza para mejorar sus propios diseños. Estos van desde un simple sujetador hasta el diseño de aviones. La sabiduría de Dios no se ve en ninguna parte más maravillosamente que en el cuerpo humano. Considere, por ejemplo, la forma en que se desarrolla un bebé humano. El proceso comienza con una célula fertilizada, que contiene todas las instrucciones genéticas necesarias. Esa célula se divide en muchas células que se parecen. Pero justo en el momento adecuado, las células comienzan a formarse de manera diferente, lo que da como resultado cientos de tipos distintos, como células sanguíneas, células nerviosas y células óseas. Pronto aparecen los sistemas de órganos y comienzan a funcionar. En sólo nueve meses, esa célula original se convierte en un bebé completo formado por miles de millones de células. La sabiduría que se ve en ese diseño lleva a muchos a estar de acuerdo con el escritor bíblico que dijo, «Te alabo porque de manera imponente estoy hecho maravillosamente». Salmo 139 2.14